Ultimados a tiros quedaron dos hombres en la vía pública de la colonia La Cruz de Abajo, perteneciente al municipio de Quiroga. Del doble asesinato se ignora el móvil, según comentaron fuentes policiales. El atentado ocurrió durante la tarde de ayer en la calle Cerrada Felipe Ángeles, entre la avenida López Mateo Sur y Felipe Ángeles. Los difuntos están en calidad de desconocidos, su edad oscila entre los 30 y los 35 años. Unos vecinos dijeron a la policía que únicamente escucharon detonaciones de arma de fuego y al asomarse vieron a las víctimas tiradas inmóviles y con manchas de sangre. Los paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Quiroga y los patrulleros municipales acudieron al sitio. De esta manera confirmaron el deceso de los agraviados. Los uniformados de la Policía Michoacán acordonaron el perímetro y avisaron del ataque a la Procuraduría General de Justicia. La unidad especializada en la escena del crimen, dependiente de la Procuraduría, llegó al área e inició las averiguaciones. Consecutivamente trasladó los dos cadáveres a la morgue para la aplicación de la necrocirugía de rigor. Informó para la agencia de noticias Red 113, Marcos Morales.